La implementación de IPv6 en las empresas públicas o privadas les va a dar beneficios como por ejemplo mejorar en el uso de las aplicaciones que tienen en su laptop, en su celular o en alguna aplicación particular que tengan de internet de las cosas. También les va a permitir conectar más dispositivos de los que tienen actualmente y comenzar a implementar todas las soluciones de internet de las cosas. O sea, podrían conectar por ejemplo sensores, podrían conectar medidores, interruptores, paneles. Todas las cosas que hoy día no están conectadas podrían ser conectadas porque van a tener una gran cantidad de opciones para poder hacer eso. También en el tema de lo que es gozar de nuevas prestaciones en cuanto a servicios digitales también les va a permitir IPv6 porque IPv6 aparte de darles más opción de conectar más dispositivos también tiene características que les va a permitir gozar de nuevos servicios digitales. En el tema de implementar también sus redes se simplifica porque IPv6 tiene características que hacen que su gestión sea mucho más fácil. Si se tiene una red por ejemplo en una empresa pública o privada ya 100% compatible con IPv6 y los dispositivos finales también conectados en IPv6 la gestión de esta red va a ser muy sencilla porque todas las características que tiene va a permitir que por ejemplo toda la configuración de los dispositivos finales que antes se podía hacer en varias horas o días sean rápidamente hechas en 2 o 3 minutos. Los dispositivos que hoy día están conectados a internet o sea, tienen una dirección así como nuestras casas tienen una dirección todos los dispositivos tienen una dirección entonces esta dirección que hoy existe actualmente está basada en el IPv4 en el que tiene una cantidad limitada de numeraciones vamos a decirle así que de acuerdo a nuestras estimaciones de acá a dos años van a agotarse o de acuerdo al crecimiento que estamos teniendo en estos últimos años estimamos que en dos años más se van a acabar pero nosotros estamos viendo que el crecimiento de la conectividad no solamente está yendo por los celulares, las tabletas y las laptops sino que hoy en día el crecimiento de la conectividad, la internet está yendo por las cosas por el internet de las cosas, los televisores, los semáforos, los carteles digitales, los sensores IPv4 se hace fundamental implementar para continuar conectando esas nuevas cosas que te estoy comentando y que van a permitir a que esa empresa cumpla sus objetivos de digitalización porque una empresa que hoy en día está buscando hacer una agenda digital lo que está buscando es reducir sus costos operativos generar nuevos modelos de negocio entonces IPv4 es fundamental para lograr sus objetivos o sea, para hacer crecer económicamente la empresa para volverlo rentable y de esa manera también el país continúe su senda de crecimiento y sostenibilidad económica